Y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen. No amiguismo, no influyentismo, no nepotismo, no corrupción, ni impunidad. Sea quien sea, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, puede ser un familiar cercano, lejano. Cualquier ciudadano que cometa un delito tiene que ser castigado. Esa es mi postura. En este caso lo he estado viendo por los medios. Entonces, en efecto, la mamá de ella es mi prima. La mamá, prima, prima hermana. Pero pues, si la veo en la calle no la identifico. No tengo relación, pues. En nada. Seguramente tengo fotos con ella, eso sí. Por mi gira Santa Maulipas y demás, pero no hay ninguna relación. Y además, pues ni se le puede juzgar sumariamente. No puede haber projeción sumario, o sea, se tiene que probar, primer. Y segundo, no debe de haber impunidad para nadie. Es un poco lo de José Ramón, lo de Loret y de todos estos mafiosos. Con todo. Pediendo engañar, confundir. Porque José Ramón, que tiene 40 años, se casa, se une. Su esposa trabajaba en Houston, se van allá a vivir. Rentan una casa y hacen el gran reportaje. Porque la casa es como las que usan los fifís, que tienen alberca, pues, una casa rentada. Ah, pero ¿qué le añaden? De que el dueño de la casa trabajaba en una empresa petrolera a la cual nosotros le dimos contratos. Pues ni conozco la empresa petrolera, ni nunca doy instrucciones para que se le dé preferencia a alguien. No soy corrupto. Entonces, Loret piensa que yo soy como él. Como Claudio Quis González. Como toda esta gente deshonesta, inmoral. Y quieren, este, enlodarnos. Pero, van saliendo las cosas, ¿no?